Muy buenas frikis, seguimos con la serie. Hoy le toca al guasón, o como lo conocemos en España, el joker. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! ¡Gracias por traerme! Eres un tipo gracioso. ¿Estás seguro que la vieja pandilla vive por aquí? ¡Cierto! Aquí tal vez estén muertos. ¿Eh? ¿Respetar la ley? ¡Que la boca se te enchueque! ¡Se te enchueque la boca! ¡Que la boca se te enchueque, te dice! ¡Sin Kitty! ¡Sin Kitty! ¡Qué interesante! ¡Me precede mi fama! ¡Te lleno en el riñón! ¡Por favor, no te vayas! ¡Cállate, payara! ¡Oh! ¿Te lastimaste la patita? ¿Qué te parece un cuello roto que haga juego? ¡Maldita sea, Batman! ¡Mi archienemigo! ¡A ver cómo pilla! Quería ver cómo agarraba. A ver si me deja ahora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no llego! ¡Maldito! ¡Madre mía! Se está dejando un poco. El Batman este es un poco tontito, ¿eh? ¡Toma! ¡Ah! ¡No me ha dado tiempo! ¡A ver si me da tiempo ahora! ¡Mira tú! ¿Por dónde vamos a ver la habilidad de Batman? ¡Joder! ¡Mira qué chulo! Más chulo que un 8 verde pistacho con lunares amarillos. ¡Ah, mira! ¡Le he reventado bien! ¡No es rival para mí, Batman! ¡Rápido! Voy a dejarle los dientes ahí. A ver. ¡Ah, vale! Que explotan y ya está. O sea, que le morderían o algo. No me sé ninguna habilidad más de esta. A ver, ¿así? Vale. A ver si consigo pillarle con esto. ¡Sí! 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 ¡Despierta, despierta! ¡Madre mía, tío! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Y ahora, mi ruedor volador de cara larga. ¡Hagamos sonreír a esa carita! ¡Ja, ja, ja! Un momento tan hermoso no se puede acelerar. No te vayas a alegrar sin mí. Batman. ¿Tanto tiempo? Ponte de pie. Vamos. No lo creo, Hawker. Y yo sin mi cámara. Creo que hubiera gustado. ¡Dumstay! ¿Qué se cuenta, Dumstay? De derecho. Tiene de mascota. ¿Qué? Superman, buenas noticias. Capturamos a Batman. Voy para allá. Ay, ya siento que lo extraño. Ahora, ¿en qué me quedé antes de que...? Llenarán de plomo. Harley. ¿Harley? Harley. Un pajarito me contó que hay un loquito vestido como el Guasón que pelea con un imitador de Batman. Tienes la pinta y mucho valor. Lo que no tienes es el derecho. El Guasón fue un héroe. No eres digno de lamer la flor de su ojal. ¡Harley, soy yo! ¡Yo soy el Guasón! Mira, lo dice aquí en mis calzones. Es gracioso, enfermo. ¡Nadie se hace pasar por mi, señor Ken! Lo dicen mis calzones, güey. ¡Toma! ¡Sustén este! ¡Sustén este! Oye, nena. Defiéndete un poco. ¡Sustén este! ¡Sustén este! ¡Sustén este! ¡Sustén este! ¿En serio, tía? Me pregunto cómo se hará para interactuar con el escenario y tú. ¿Perdona? Me he cubierto, eh. ¡Me he cubrido ahí! Toma. Me he cubrido de gloria. ¡Sustén esto! ¡Dame eso! ¡Qué ilusión! ¡Sustén esto! ¡Ey! ¡Ey, que no llego! ¡Ey! ¡Olé, comete pie ahí! A ver, a ver si me sale algo nuevo. Vale, esto es así. Vale. Otra vez. ¡Ah, mira qué bien! Este es el Kamehameha del Joker. Final espectacular. En 3, 2, 1. ¡Despierta, despierta! ¡Qué laco! Ya nos tranquilizamos. Eres tú. ¿Cómo te mueves? ¿Y cómo... ¿Golpeo? Pues, ¿sí? Es el amor. Sentiste el amor, ¿verdad? Me sentí... yo misma otra vez. El guasón murió, pero... ¿tú? Esta no es mi gótica. Pero yo soy el guasón, querida. Soy tú. ¿Guasón? ¿Harley? ¡Budincito! ¡Oh! ¡Qué bonito es el amor! Hay personas que querrán conocerte. ¡Oh, Budín! ¡Budín, Budín, Budín! ¡Budín, Budín! ¡Ay, Superman! ¡Qué malo te das vuelta! ¡Budín, Budín! Ok, Bruce. ¿Listo para las visitas? ¿Quieres un peine? Estás tienes a percera de hemen hostil. No es él. ¿Qué? Su ADN coincide con el de Bruce Wayne, pero sus vitales son distintos. Sus vitales. Tú eres de los duplicados. Dime por qué estás aquí. Me encanta cómo arreglaste el lugar. Arkham nunca se vio tan bien. Queridos miembros del Clan del Guasón. Ustedes saben la verdad sobre el incidente en Metrópolis. Superman mató a esas personas y luego quiso matarme. Admiro el trabajo que han hecho en mi nombre. Disturbios. Distracciones. Ser un verdadero problema para Superman. Pero pensemos más en grande. No es hermoso. Sus subtítulos no casan muy bien. Carly me dijo que Superman hizo esta pastilla para sus matones. Luego los insurgentes hicieron las suyas. Ahora también las tenemos. Con estas nos puede caer un autobús y no nos pasará nada. ¡Payasada al extremo! ¡Payasada al extremo! De aquí en adelante seremos más que una molestia. El perro que ladra se convertirá en un elefante que aplasta. ¡Y el cojín tiragases, una mina terrestre! ¡El Guasón será rey! Cojín tiragases. ¿Por qué no estoy muerto? Gracias, pastillita. Volviste de la tumba. ¡Qué pena que ese traje no quedó enterrado! No es mi traje de gala, pero es cómodo. Y funcional. Harley llamando a Batman. Voy a disfrutar entregarte a Superman. No esta noche, querida. Te duele la cabeza. ¡Jajaja! ¡Mmm! ¡Hoc, girl! ¡Hau, híjel! ¡Hau, híjel del síng! Toma. ¡Y ee, ha, ha! Toma. ¡Hau, híjel! ¡Hau, híjel! ¡Hau, híjel del síng! Uy, uy, ese ataque volador Uy, nunca Es que me tiene que salir Ah, pensaba que rebotaría Ah, porque se ha muerto, se ha muerto No coincido No consigo A ver ahora Buah, las habilidades están súper guapas Madre mía Ah, no, está en el suelo Maldita sea He hecho mal No pensaba que la tumbaría ese golpe Bien, he conseguido darle, menos mal Ya no me da tiempo a cargar la habilidad Pero bueno, ya la hemos visto Puedo estar todo el día así Esto te va a encantar He hecho que lo pierdo Porque yo creo que es Escoges la cantidad de De barra de habilidad Que quieres gastar Y el que gaste más Será que se lo lleva Entiendo yo Que será así Lo hice por tu bien Que digina chica Si ignoramos las plumas Te está saltando en los subtítulos, Joker Que la pela cada vez ese Joker Está pelando a Jogel A ver Que más A ver si A ver si me sale todo Lo he guardado Lo he pillado El truquillo Te mataré, payasito ¿Cómo te quedas? Ni yo me lo creo El niño maleducado Se unió a Superman No te mocoso ¿Cuál de las dos botas Te gusta lamer más? Batman es un criminal Igual que tú Nadie es igual a mí Eres un héroe En tu dimensión No, querido mío Es solo que Batman Corrompe mentes jóvenes Mientras que yo Las reviento a golpes Tienen más calidad Los gráficos del juego En tiempo real Que el vídeo Con gráficos Planderizados Yo creo que es que El vídeo original No está hecho A 1080 Estará hecho A 720 O así Además de que Le he subido El brillo Al juego Porque si no Estaría demasiado oscuro A mí no me gusta Siempre subo El gamma Y cosas de esas Como viene por defecto No me mola Se pierden detalles Mostra tú Que me he muerto yo Eh, la tarta La tarta A ver Ahora Le he dado bien Toma 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 Y toma Es que se cuelga En la lámpara El tío Eso es trampa Bueno tío Me ha pillado Ahí engatillado Estén la vista Baby Tendré que decirle A Batman Que hubo una muerte En la familia El cuerpo de Wonder Woman Es como muy raro ¿No? Es como que tiene La clavícula muy baja O no sé Muy raro Ya puedes apagar eso Gracias por venir Tan rápido Bats Bandilla ¿Y ahora qué hacemos? ¿Alguien quiere panqueques? Guasón ¿Qué? ¡Au! Fijaos La parte de aquí Como la tienes Raro ¿Qué hace este aquí? El señor G Puede ayudarnos Así que Tú vienes con nosotros A nuestra excursión Y debo suponer Que él no vino solo ¿Dónde está Batman? Ahí hay uno Justo ahí Tus ojos Maldad pura Como los de él ¿Quién? ¿Superman? Los voladores Se llevaron a Batman Mi Batman Nuestro Batman Cállate o te esposaré Y te dejaré para la policía ¿Y entonces Para qué me salvaron? ¡Au! Si atraparon a Batman Tenemos que rescatarlo Para liberar a su Batman Hay que completar la misión Uy Amo las misiones Negativo Tú y tu clan No pueden dejarse ver Ahora son un blanco Y tú Eres muy peligroso Para andar libre Pronto vendrán más de ellos Vayan Yo los alcanzaré No me agrada ¡Suscríbete al canal!